Pues vengo para arriba. ¿Al remolque? Sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Una patineta? Al remolque. Sí, mira. Al remolque. Mira. Voy al remolque. No, al remolque no. Al remolque va él. Esto nos va a acelerar a niños. Sí, claro que estoy aquí yo. ¿Yo? ¿Yo? La verdad es que se trata más rica en la calle. Como... No, me pergunto a Jesús ahora. ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por su padre es tonto. Pues... Yo soy Joel HD. Y comenzamos. Vale, y ahora vamos a ir a... Lo coño. Miren, miren. Miren, miren. Madre mía. Este me... Este me lleva al trote. Mira, ahí lo tenemos. Venga, va a preguntar a ver si le arreglan el... El... Eso del... El altavoz de arriba del iPhone. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, yo vine a arreglar la burra de la pendiente nada más, ¿verdad? La burra. Pues entonces... Dije, vaya. Vaya. Y si le pongo la rueda de las 10 pulgadas para que corra más. No. Vaya. Tres kilómetros más. Imagina, aquí todo abajo. No está, casi me voy a cagar para hacerse ir. Voy ya. ¿Qué te has grabado? Pum, cállate. No lo hago, no lo hago. No lo hago. No lo hago. Ya voy. No, bobo. Con la rodilla ya el pantalón. Así te parece a mí, a mi abuelo. Yo me invito. Así. Por Dios, tienes... Tienes cuerpo de tenista. Vaya. Vale, pues yo sigo con mi story. ¿Vaya? ¿Vaya o vaca o vaca? ¿Vaya o vaca? ¿Vaya o vaca o vaca? ¿Y cómo cruzamos? Ah. Por el patio de peatón. Se dio mi miedo en cámara. ¿Vaya o vaca o vaca? Claro, ¿es una vaca? ¿Sabes lo que significa vaca? No, yo no veo este mundo. Yo no veo Naruto, yo no veo Noki. Yo no veo esas mierdas. Aunque me voy a echar el mundo. Yo me voy a echar el mundo desde el anime encima. ¿Qué fuegazo, cabrón? ¿Qué es el tapado? ¿Banco Santander? ¿Banco Santander? ¡Baiyazo! Tú verás, tú verás. Ya por Dios. Tengo una cámara y te pico. Yo veo que a ver. A ver, yo veo que. A ver. ¿En la cabeza de tu tío? No, esto, la hostia que me diste va a ir a la cámara lenta. No, no. No, no, no. Es rico. Dios, casi se mata el chiquillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya me llamó, ya gilipollas. Ya me llamó gilipollas por toda la puta cara. Coño. Esta vez está buena. Perdón, perdón. 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 Dice que le gusta el tapito. A mí es duro. Mucho. Ya me desvirgo. Qué pico ya. No, 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 no. Cuarto oscuro. Qué cuarto oscuro. Ya, delicioso. Mira. ¿Qué litio? Mira, estas son las macizas. ¿Qué? Esas ruedas. estoy alucinando con la patineta bro, te digo una cosa y no nos lo dices a nadie no paran de aparecerme, monjas y curas esto es una señal de la santa sed que quiere que me haga cura gilipollas alabado sea esta loco, cabrón, se cae en el informatorio no puedes salir, no puedes salir en un seminario? yo se que me metería en otro seminario ala 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 que bestia mira son unos hijos de puta son populares putos pepe populares putos esa es la que vino Gimena del Cabo si ya 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 no fue alcaldesa fue mi carolina Darias el poder del robo siempre gana tu no dices que no eres del PP yo soy del PSOE ese es el PP para venir un día de noche y tirarle un huevo a esos tres, a esos cuatro en la cara te multa? no, delante, si, lo vamos rápido te va a pagar la cara si esto se queda grabado pero no subo, no se lo corta lo pongo en silenciado haciendo un plan es verdad que somos equipos de primera división si estamos aquí ya estamos en Triana en el hipertino ¿cuánto vas a ir al teatro? nada, cinco pasos y ahora grabamos en el teatro mira voy a mirar cuánto sal ah, y mañana me hago un cambio en el pelo de las palmas se va a poner a ver, si es por la mañana, perfecto ah no, ya de cuatro y cuarto a siete y cuarto perfecto de cuatro y cuarto a siete y cuarto de cuatro y cuarto a siete y cuarto ah madre mía perfecto madre mía hay cabellera por la mañana gilio mayas no, hay clases por la mañana por la mañana ¿o sea que que te pierdes? no sólo es un día o sea, me pierdes, de vista es un día él es muy retrasado este dice que en una moto que hayan dos personas o sea yo voy en el techo no 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 él me dice que voy como teodoro en una silla de ruedas y cuando como las cuotas que hay en nuestro barrio hace pero a dónde va la muerte con un punto vamos a ver prueba de juego y lo conecta al usb pp no como suena que lindo y cuyo no 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 ya no voy a comer así ten pazes aquí no o que haga rápido esta se va así todo el día Tommy y Eddie en persona yo soy el gato siempre yo soy la ratita ¿qué es el gato de gana tú? ¿me entieras? el gato siempre ganaba a Jerry sí 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 no ¿vas a decir que no? sí desde la serie que pasaron 1960 y hasta ahora nunca he cogido a Jerry, he tom y a Jerry ¿qué es el gato? ¿cú nunca me ha matado a Jerry? ¿cú se si yo me matado a Jerry? no ¿cú se le decían? no, 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 prínate no, 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 prínate no, no, no ¿cú me decían? ¿cú le decían? nada, y que tú me buscas a mí ¿cú te caerás? no, pílame, voy a dejar la puerta ¿cú me da? ¿cú te la busco? no, la guau Oye, ¿es esa mancha de círculo ahí? ¿Dónde? Tengo las manos de tanque ¿Qué te conozco? Si, me lo he dicho Si, un poco... Ya, me voy a sacarlo 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 ¿Qué te siento de acá? ¿Todo acá? De acá se encienda el karma se nos quema 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 claro, parte con el tío también ya funciona mira la cara de mi esta yo esa cara de desgraciada no es fracuita no es vieja esta cara se nos quema se nos quema se nos quema por morder se nos quema se nos quema bueno estamos en otro día pero me quedé sin batería en la calle y no pude despedir el vídeo espero que se hayan visto este vídeo nos vemos próximamente en el canal los jueves con nuevos episodios y hasta entonces sean felices adiós no 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 no